bienvenido a shell in focus arte cultura y estilo de edad en chela no olvides suscribirte a este canal y darle click a la campanita para recibir las últimas notificaciones de todo nuestro contenido ya los amigos y amigos de shell in focus yo soy paulo barrera y pues aquí deseándoles un muy feliz año 2021 y realmente les deseamos que tengan mucho éxito en este año nuevo que está por venir que tengan en muchas bendiciones y que comiencen con buen pie deseamos mucha salud prosperidad y también que estén bien en este año nuevo y pues siempre los invitamos a suscribirse a nuestro canal darle click a la campanita y compartir nuestras publicaciones y estar pendientes de las mismas y pues nosotros les deseamos lo mejor de lo mejor en este 2021 y son los deseos de shell in focus yo soy paulo barrera nos vemos en la próxima